Música Duele ver que con frialdad me has engañado Duele ver que mi dolor no te ha importado Fuiste cruel, cruel que ya no siento el corazón Me enamoré de esa cara de ángel que fingiste ser Creí que de mis sueños serás la mujer Aprovechándote de mi querer Desconfío del amor, siento que todas me van a hacer lo mismo Me desquito en la mujer que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo querer, porque ya no he podido ser yo mismo Siento que cualquier mujer no se acerca a mí con buena intención Que he llorado tu amor maldito Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Que he llorado tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Que he llorado tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que me mata y sigo vivo Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Que había en mi corazón Que he llorado tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Y he llorado tu amor maldito Amar de más Porque siempre es un error Y a quien das todo Abusa de lo que sientes Siempre terminas Maldiciendo a quien más quiere Con guitarra y vino La herida de amor más duele Ese soy yo Por haberte amado a ti Un mal bohemio Que no acepta que hoy te pierde Y aunque el engaño Me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte De mi alma y de mi mente Por este amor Que se enterró en mi corazón Por Dios que estoy pegando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor Que se emperró en mi corazón ¿Con qué cara presumo? Si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas Y el cariño Que según tú a mí me tiene Ay chaparrita ¿Quién la quiere, mija? Ay, ay, ay Por este amor Que se enterró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor Que se emperró en mi corazón ¿Con qué cara presumo? Si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas Y el cariño Que según tú a mí me tiene ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte Ven, ven o más Tan bella como siempre Yo muy bien Te comentó Se nos hizo fácil Todo como si fuera un sueño Y al final nos dimos cuenta Que los dos teníamos sueño ¿Cómo te extraño? Yo aún te quiero No te he olvidado Diario te pienso Pero somos ajenos Pero somos ajenos No, 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 no No nos importó No nos importó la gente Disfrutamos el momento Se nos hizo fácil Todo como si fuera un sueño Y al final nos dimos cuenta Que los dos teníamos sueño ¿Cómo te extraño? Como te extraño Yo aún te quiero No te he olvidado Diario te pienso ¿Cómo te extraño? Yo aún te quiero No te he olvidado Diario te pienso Pero somos ajenos No te he olvidado No te he olvidado Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí No soy tan malo Todavía no entiendo De por qué te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Y el tiempo juntos Creo que merecí una explicación Ya no te busqué Pero te confieso Pero te confieso Que no te olvide No te olvide Pero eso no te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso No te olvides No te olvides Amor, de nadie y tú, mejor nadie No te olvides, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiero decir que te deseo No te olvides Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? No te olvides Estoy aquí para abusar de mi existencia Y quiero ser el enemigo de tu paciencia Quiero claro que a ti ya no te interesa El compartir conmigo todas tus tristezas Si te preguntas a qué vengo en esta noche No es hacerte ni un reproche No pedirte que regreses Vine aquí para decirte unas palabras Que tal vez te son raras Porque en ellas no hay razón Porque en ellas no hay razón Y me dijiste que te irías de mi lado Me dejaste muerto en vida Solo no estaré en el mal amor Que en el día después que tú me dejaras Con el pecho de mi sueño Que hay bien más Puro mi alma Por esto vine a agradecerte Que me hayas engañado Gracias a eso un nuevo amor Y ahora me ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas que se curan Mientras tanto tú estás llena de amargura Sobre todo te agradezco Que me hayas enseñado Eres tan poquita cosa comparada Con la que hoy tengo a mi lado Si te preguntas a qué tengo en esta noche No es hacerte ni un reproche Ni a pedirte que regreses Vine aquí para decirte unas palabras Que tal vez te sonarán Porque en ellas no hay razón Y me dijiste que te irías de mi lado Y me dejaste muerto en vida Sin pulsar en el milagro Que vendría después que tú me dejaras Con el pecho agonizando Alguien más, ironía Por eso vine a agradecerte Que me hayas engañado Gracias a eso un nuevo amor Y ahora me ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas que se curan Mientras tanto tú estás llena de amargura Sobre todo te agradezco Sobre todo te agradezco Que me hayas enseñado Que eres tan poquita cosa comparada Con la que hoy tengo a mi lado Que me hayas enseñado Sobre todo te agradezco Que me hayas enseñado Fuimos soledades que se unieron en la vida Copas de lluvia fluyéndose en el mismo mar Dos hojas al grito que andando a la deriva Se pudieron encontrar y soy infeliz Yo te llevo como la luna lleva la noche Y de tu sonrisa cuelga todo lo que soy El pasado me acaricia y me hace algún reproche Pero en este corazón ya no hay dolor Nadie es como antes Hoy la vida brilla, duerme por color Porque tú llegaste sigilosamente Y entre tanta gente tú me enamoraste Te perdiste entre tus pasos y en mi brazo Luego te encontraste No era nada fácil Pero lo lograste Y no me arrepiento De arriesgarme un poco y que naciera todo esto Que por ti siento Me atreví a dejar mis miedos disfrutando Tan solo el momento Gracias por salvarme Vivo tan contento Porque tú llegaste Nadie es como antes Hoy la vida brilla, duerme por color Hoy la vida brilla, duerme por color Que tú llegaste Que tú llegaste sigilosamente Y entre tanta gente tú me enamoraste Te perdiste Te perdiste entre tus pasos y en mi brazo Luego te encontraste Luego te encontraste Luego te encontraste No era nada fácil Pero lo lograste Y no me arrepiento De arriesgarme un poco Y que naciera todo esto Que por ti siento Me atreví a dejar mis miedos disfrutando Tan solo el momento Gracias por salvarme Vivo tan contento Porque tú llegaste Tú estás en condición De poner tus condiciones Yo no estoy para dar Ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas De acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura Yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna Y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto Para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo Nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro de lado No sé por dónde empezar Si empiezo por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veinte A menos que por veinte Unica vez Tengas una idea coherente Baila vamos a hacer Baila vamos a hacer Vamos a dejar o de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Quedas en equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte únicas veces tengas una idea coherente ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que sé que tus lágrimas Cuando estés triste Y compartiré tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber en qué se siente Llegar con cosas hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Déjame ser Ese pañuelo que sé que tus lágrimas Cuando estés triste Y compartiré tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber en qué se siente Llegar con cosas hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Hola, ¿cómo estás? Espero que bien Me da mucho gusto el mirarte otra vez Mira, te presento a mi nuevo amor Ella es la culpable de todo lo bueno Que después de ti a mí me pasó Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto Se acabó el deseo De volver contigo Se cerco mi llanto Y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido Con las mismas ganas Con las mismas ganas Y el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida He vuelto a nacer No eres en el mundo No eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niega sus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño Yo no superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto Creí que ella nunca Me iba a enamorar Pero siempre vienen Los tiempos mejores Y espero que a ti No te haya ido mal Con las mismas ganas Y el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida He vuelto a nacer No eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niega sus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño Yo no sé lo que me pasa Si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero Ni tengo alma Te robó Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Puede ser por tu carácter O mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero Ni tengo alma Te robó Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Pero yo No soy tu prisionero Ni tengo alma Te robó Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Y se llevó mi corazón Perdóname Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño A tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida Por mi estúpida locura Perdóname 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 Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos Para amarnos Y han quedado ayer Por haberte lastimado Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname 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 Yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy Mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras Que no quieras De tarde o temprano Besar a mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Te diré Un te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Regresa hoy Y yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy Mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Yo por ti Dejo de ese parrandero Bajo y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir ¡Ay no más! Yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy Mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besar a mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Te diré Un te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Y yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy Mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Yo por ti Dejo de ese parrandero Bajo y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse en la Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse en la Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar De lo que no encontrarás Y me olvidaron de Romeo y Julieta Y pensé Que hermoso cuento Y ahora resulta Y ahora resulta Que es más grande Y que es más bello Esto Esto que por ti yo siento Esto que por ti yo siento Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento Que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento Que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa De tu alma buscando equidad Yo podría empeñar Lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor Ay amor ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso En tus brazos acabo Qué felicidad Si sería un honor Ay amor ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso En tus brazos acabo Qué felicidad Música Hola mi niña, sé que vienes tomada Me escuché tu llegada Pero tus reproches no entran en mi cama Sé que no quieres, que todo ha terminado Que yo no he valorado Y solo con copo lo vas a olvidar Solo es como arena que no se despega pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos Todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza Nos pierde trastornado Sus emociones llenan mis emociones Porcentaje de amores Un amor confuso rompe las pasiones Con un encuentro se me borra el pasado Mil tropiezos he dado Pero creo que es hora de empezar a amarnos Somos como arena que no se despega pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza Nos tiene trastornado Nos tiene trastornado Nos tiene trastornado ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensa más en mí No lo entiendo, fue mi error Solo es que hay alguien tras de ti ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué tantas noches de placer Devuélveme la vida por favor Que yo me estoy muriendo sin tu amor Devuélveme la dicha que pedí El día que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas Porque razón tú te has marchado Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis venas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que suceda Valedores ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas Porque razón tú te has marchado Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis venas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que suceda ¿Qué le pasó si tú me amabas? ¿Qué le pasó a tu corazón? ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensa más en mí No lo entiendo Fue mi error O es que hay alguien tras de ti ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué Tantas noches de placer Devuélveme Devuélveme la vida por favor Que yo me estoy muriendo sin tu amor Devuélveme la dicha que perdí El día que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí Ya no me hagas sufrir A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento más Ya no he pensado Y no es normal Que la traición Este creciendo más De mí luego Me arrepiento Estoy con ella Y me da por llorar No sé si aguantes Este tormento Ya no te quiero Lástima Decide tú Y estoy cansado De fingir Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino Si he fallado en ti Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Pero sabes que a ti Decide tú Y estoy cansado De fingir De fingir Yo te comprendo Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino Tu camino Tu camino Si he fallado En ti Decide tú Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Oh, oh, oh Oh, oh La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Esa mirada me enamora Esa sonrisa encantadora Y me va hechizando su fragancia Me va matando la distancia Por no verla Por tenerla Quiero tenerla frente a frente No me la saco de la mente Robar un beso de su boca A ver si así la vuelvo loca Pues la quiero Y me muero Mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Y será mía Noche y día La alegría La inconsciencia Quiero decirle lo que siento Que espere tanto este momento La magia de un beso fugaz Para que se enamore Mañana aguanto La quiero tanto Mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será mía Noche y día Mi alegría Inconsentida Para todos los clubes fans Su compa Gerardo Ortiz ¡Ay no más! Un día me amas Luego me voy Así no quieres ver mi cara Estás de buenas Y al ratito estás de mal No pasa nada Porque también yo soy así Un día no me pelas Luego me celas Y por todo me peleas Por una foto O un mensaje Que me veas Tú te imaginas Casi toda una novela También yo soy así Un día quieres terminar Y al otro regresar Yo sé que eso no es normal Pero Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo sí me casaba Y lo que digan Y lo que digan que nos valga Cristian Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo sin ti yo no sé vivir Y yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo sí me casaba Y lo que digan que nos valga Mi amor, el pósico del alma Sí señor, yo soy damazo Soy hijo del licenciado Culiacán y mi gente Siempre ha tenido el respaldo Y no estoy porque me pusieron Desagradezco ese gesto Yo vivo para la creencia Y a mi padrino respeto Y favor con favor se paga Y lo he venido aplicando Y con buenas amistades Y siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra Y de la familia un hermano Le refiero a uno cinco Y trae la pistola al cinto También me gusta la fiesta Hacer las fresas de Julián Cana Lavar la cara y calar lavanda Aguas heladas, pepeza paga Y que a mi gente no le falte nada Si me apañan los plebes Asegurado que siempre vienen bien ensillados Las calles arden Yo estoy alerta para mi gente De mini licenciado Y lo prometido es deuda viejón Ahí está socorrido ¡Ay no! Me miran apesorrado Voy rumbo para el Dorado Ahí tengo algunos pendientes Pues soy muy enamorado Y se trapará a las mujeres Me gusta ser respetado Disfruto de sus encantos Ni los recuerdo en el rancho A paz señor licenciado Mi fiel amigo adorado Estoy muy agradecido Porque me ha echado la mano A usted y a toda su gente Aquí los tengo presentes Lo mismo con Julián Donde se sabe tratar También me gusta la fiesta Hacer las fresas de Julián Cana Lavar la cara y calar lavanda Aguas heladas, pepeza paga Y que a mi gente no le falte nada Y si me acompaña en los players Asegurado que siempre vienen Bien ensillados Las calles arden Yo estoy alerta Y para mi gente De mini licenciado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!